Y a los seis años, gracias a la tenacidad de mi maestra y a los mamporros de mi vieja para estudiar, me tomaron un examen en la escuela del estado número 3, República del Brasil. Y me hicieron ingresar a segundo grado. Recuerdo aquellas formidables maestras que tenían las escuelas del estado. Sobre todo, la de quinto, a la señorita Cuniglio. Y en sexto, la señorita Texeira. Estas dos últimas fueron de vital importancia para mí. La primera, la Cuniglio, fue la que me ayudó a descubrir mis posibilidades en el campo del arte. Pues esta maestra era una revolucionaria en el campo de la educación de aquellas épocas. Ella fue la primera que traía de su casa reproducciones de cuadros famosos. Los colocaba sobre las paredes del aula y nos decían, escriban sobre lo que ven. Entonces, cada uno elegía un cuadro e inventábamos alguna historia sobre el mismo. En otras oportunidades, aparecía con un tocadesco portátil tipo varijita y nos hacía escuchar los clásicos. Bach, Mozart, Beethoven. Y entonces, teníamos que dibujar sobre lo que escuchábamos. Y así nos fue metiendo en el maravilloso mundo del arte. A mí me perdonaba los errores en matemáticas. Dios mío, era un borro. Es más, de las tablas de multiplicar me decía hasta la del cinco. ¿Me puede? Chao. Calculador. Pero no me dejaba pasar un acento ni una coma en castellano. Hoy le llaman lengua. Pues sabía que ese era mi fuerte. Tal era así que escribía las composiciones, yo en forma de poemas. Porque nos daba títulos tales como, si yo fuera viejo, me desperté una mañana, la espina y la rosa. Nada de la vaca, mi gatita, etcétera, no. Y a propósito de la espina y la rosa, recuerdo que la escribí en la métrica del soneto y me varió muchas felicitaciones. Y ella la paseó por todas las otras maestras mostrándola con gran orgullo. Ay, o sea, que el original vaya a saber dónde estará. Pero recordando aquel episodio al contar estas memorias, se me dio por intentar algo parecido. A ver, ahí va. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.